Hola amigos, hoy otro video de Matt Kyle Hoy vamos a hacer otro partido de la Copa América Que les dije que es Argentina-Colombia Argentina-Colombia Bueno, y acá está mi hermano Javier Reze Que estoy grabando con la cámara Bueno, sí, acá está, para que lo vean Aquí está, miren Bueno, bueno Bueno, vamos allá, Juan Ahí vamos Eriko Punga, de Chile Retiro Gantan Kurt, de Uruguay Michael Villanueva, de Venezuela ¿Qué estás haciendo? Teníamos que jugar al partido de Argentina ¿Por eso? No, pero la que... Esa de esa la tenía que poner ayer, te lo dije Ahí van a los goles No, por allá en Apilé, sé que... No, Salomón Bueno, entonces ponen el trapo Venga, acá No, está bien Juego a Venezuela Por allá en la rescate de Uruguay Media parte de Venezuela Este mismo a todo Ya se hizo mala idea Porque si no se puede captar Uruguay No, es que no se podía captar Por la sombra Escudo, de Venezuela Rómulo Otero, de Venezuela Yángel Herrera De Venezuela Casemiro De Brasil Media formación de Catar De Catar Pedro 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 Miguel Correia De Catar Bolivia José Sagredo Bolivia Ronald Raldes Bolivia Medio Argentina 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 Hola, soy Pipi De Gonzalo y Gol de Noche El Sol de Colombia ¿De quién? De Carlos Vaca Ah 3-1 Gol de Argentina Gol de Giovanni Locher Sabe de formación Y Y Martino Ah, Gonzalo Martínez ¿No te viste cuenta Que es el fútbol? No Ah, sí La media formación De la otra parte José ¿Segredo de Bolivia? ¿Vamos? José Sagredo de Bolivia Casemiro De Brasil Hay algunos repetidos Chicos Paqueta No importa Lucas Paqueta De Brasil No importa Porque en los partidos Diste que pueden hacer Dos goles Unos Alinzón De Brasil Alinzón De Brasil Gabriel Jesús De Brasil Yasmán Yasmán Yasmín Yasmín Cabo Argentino Cabo Argentino Otra media formación 5-1 Fred De Brasil El escudo 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 Perdón Robert Arbolega De Casi decía Japón Paqueta De Lucas Paqueta De Brasil Y Góla Argentina Y nooo Yo pensé que era Caterinio No 6-1 Eric Pulgar De Chile José Jiménez De Uruguay No Ecuador Va de Uruguay José Jiménez De Uruguay De Ecuador Dije José Jiménez De Uruguay 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 Bueno no tengo la culpa Pedro Miguel Correia De Catar Bueno Llevan y los Chelsu Golazo de Llevan y los Chelsu Penal 7-1 Tarek Salman De Uruguay De Uruguay Entonces porque Tarek Salman Tarek Salman Ah si Hidro Hidro Acción Tarek Salman De Catar Gary Medel Chiles Gaku Shibasaki De Japón Shibasaki Me di cuenta Porque como el nombre tan raro El nombre tan raro El nombre tan raro Boost Jorge Mareira De Paraguay de Uruguay El... Uruguay Paraguay Diego... Uruguay Jarman y Campuz Y gole Argentino 8-1 Vados por la Selección Argentina Yivás-Dragones La Argentina Nueve, nueve Puso nueve Nada, uno No te dejes ninguna Cristian, no, perdón Pablo Gustavo, Perú Cristian, Perú Cristian, Benavent Perú Benavent Ángelo Sagal De Chile Yo yo ando rascadita Uruguay Miranda De Miranda, no, sí, perdón De Miranda, gracias Lucas Torreira De Uruguay Torreira Antonio Sanabria Antonio Sanabria De Paraguay De Paraguay Media parte de Uruguay Nada molero Yo lo último Uruguay Ustedes dejen un like Sí A ver, ¿cuál fue la última figurita? Lo vamos a descubrir en el próximo video No, lo vamos a descubrir en el próximo video Bueno, está bien Lo descubrimos en el próximo video Digo así al final del video Pero bueno Bueno, amigos Ha ganado la selección argentina 9-1 Carlos Baca El único doctor del gol Y bueno, bueno Chao Hasta el próximo video Chao, chao Bye, bye